Alberto Taro siempre fue de la segunda tercera línea política que fácil es brillar en este país sin oposición una persona dedicada al Zoom, a ver a estar hablando con su novia no tiene la cabeza puesta en lo que necesita el país, pero como no hay oposición lo puede hacer así de simple, y puede visitar palacios sin que nadie se caiga de espalda en el Congreso entonces suceden ese tipo de cosas como consecuencia de la claudicación de la política entonces yo sí creo, si Dina Boluart no tiene bancada, quiere durar pone un peso político al frente del gabinete que venga pues con 8 o 9 ministros, en algo se puede manejar, pero ahorita la situación ya está tan deteriorada que pensando en el país y no en derechas e izquierdas porque estamos asolados por el crimen organizado la delincuencia organizada, etc etc, simplemente yo creo que debemos pensar seriamente en el adelanto de elecciones y que la renuncia de Dina Boluarte se convierte en un clamor nacional que le sirve de la disrespect es de la atención de la familia que le sirve de la salud quien le sirve de la salud es de la salud